vestidos elegantes para cada ocasión estos vestidos elegantes son vestidos plus espero que les gusten son vestidos flojitos para evitar que se vean esos rollitos que a veces no queremos que se vean así que aquí les traigo todas estas hechuras que están acá estos vestidos son para ocultar diferentes formas de los cuerpos que a veces no nos gustan pero a la vez queremos lucir elegantes y variantes espero que les gusten vienen 27 hechuras diferentes muy bonitas vestidos elegantes plus para ocasiones de noche para actividades muy personales para que siempre estén al día con la moda y que se vean muy bonitas espero que sea de su total agrado y siempre esperando que dejen su super like chicas porque eso es lo que me da mis más alegría para yo seguir haciendo otro vídeo más así de que yo las invito a que se suscriban a este canal siempre y cuando les guste este contenido este es vestuario plus para mis chicas hermosa espero lo disfruten y lo puedan compartir en sus redes sociales si así ustedes lo desean conmigo chicas será hasta la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias. 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 Hola, bienvenido a tu canal de moda, video todos los días, te invito a que actives la campanita para que te caigan notificaciones siempre a esta misma hora, videos como este. Hoy les traigo un reflectorio de ropa para mujeres gorditas, están muy bonitos, entre ellos vienen vestidos, vienen vestidos formales, vestidos informales, en fin, viene de todo. Espero que les gusten y nos puedan compartir, porque ya saben, toda mujer debería tener en su armario un vestido, un conjunto de pantalón, una chaqueta, una buena camisa y una pañueleta. Esos, eso que les acabo de mencionar son cosas que nos van a salvar a veces cuando decimos no hayo que poner, así de que yo las invito a que terminen de ver el video, porque viene muy bonito, la verdad, los vestidos están para diferentes ocasiones, para diferentes actividades del día a día, puesto de que una mujer debe de ponerse y tener de todo en su closet. Así de que yo las dejo para que ustedes terminen de ver este video y conmigo será en el siguiente video. Así de que cuídense y siempre a tomar siempre las medidas necesarias para que esta pandemia no se nos alargue. Así de que bendiciones y que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.